¡Qué bueno verse! Es presentado por PF Alimentos y Acer. Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso digámoslo fuerte, ¡qué bueno verse! Por Radio Zeta, punto C. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Estamos abriendo las compuertas imaginarias de un nuevo viaje en Radio Zeta. Y este viaje, amigos míos, exige afinación y certeza. Porque mi invitada es una súper. Alguna vez le llamaron la primera dama del show. Una matajari musical sin precedentes. Su nombre es Ema. Ema, 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 Ema. Ema etimológicamente significa la que es poderosa, fuerte y grande. Y lo ha sido. Su apellido pinta los designios del arte desde rincones luminosos. Su extensa carrera musical es una cazuela creativa ilimitada. Su interés se apropia del escenario con carácter y lo hace suyo. Y dice, ¡es mío! Con ustedes, en qué bueno verse, la maestra Ema Pinto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Oye, de verdad que me emocionaste con esa introducción. ¿Por qué? O sea, porque me siento un poco identificada con eso cuando hablaste de la fuerza. Porque cada vez que me subo al escenario, me subo así como con todo. Pase lo que pase. Tú proyectas eso, tú proyectas esa sensación de ¡ah! De energía, de ¡vamos con todo! ¡Vamos! ¡Ay, qué entretenido! ¡Qué bueno vernos aquí! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno verse! ¿Cómo estás? Vamos a saludar a nuestro amigo Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo, niño bueno? Yo muy bien, Patito. Muy bien. Hola, Rodrigo. Hola, Ema. ¿Qué tal? Nos acompaña, después nos tira las visuales, nos tira los videos, hace todo. Es maravilloso. ¡Ay, qué bueno! Un hombre maravilloso. ¡Qué bonito! Porque si cualquier mujer querría, pero ella tiene una. Sí, esa está bien. ¡Muchas gracias! ¿Cierto? ¿Viamos a hacer promoción al tiro y yo iba a hacer una? No, 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 no. Este hombre es un hombre de... Amarrado. Muy claro. Sus cabales emocionales están muy claros. Sí. ¿Cierto? Oye. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estoy muy bien. Estoy muy contento de conversar contigo, Ema. No es casualidad. ¿Te gusta la etimología o no? ¿Tu nombre? No, sabía que no sabía. O sea, lo de mi... No, no sabía lo de mi nombre. Fíjate. Poderosa, fuerte y grande. Como la cerveza. Poderosa, fuerte y grande. Como la cerveza. Como la cerveza. O sea, son poderosas, fuertes y grandes. Como, por ejemplo, la unión de las fuerzas también es poderosa, grande, ¿no? Maravilloso. Oye, el tema del... Tú, entre Broma y Brama, hablábamos recién de la entereza. Yo siento que tú proyectás eso. Pero... ¿Por qué te parás así en el escenario? ¿Cuál es el impulso que te mueve? Ah, qué heavy. Yo creo que es mi ancestro, po. ¿Sí? Sí, po. Yo tengo... Tengo... A ver, desde... Por el lado de mi papá, tengo afroperuano. Ya, raíz afroperuana. Española. Y por el lado de mi mamá, tengo una mezcla increíble de portuguesa, mapuche y española. Entonces, yo creo que de ahí viene, porque es una cuestión que nace nomás. Venía de sobrecargar, qué bueno. Sobrecargadita. Y sobrecargadita con el nombre también, porque Emma... A mí me pusieron Emma. Yo, en la época en que mi mamá... Era la época en que no se sabía si eras hombre o mujer. Entonces, todo el mundo pensaba que yo me iba a llamar Rodrigo. A propósito, Rodrigo, ¿verdad? ¿Cómo un niño bueno? Me iba a llamar Rodrigo Antonio. Y si era una niña, me iba a llamar Paula Andrea. Yo te juro que no me veo con esos nombres. No te ves. No, no, jamás. Y mi abuela Emma, mi abuela fue la única que le dijo a mi mamá que iba a ser una negrita. Que iba a ser una negrita y que iba a ser una niña. Entonces, mi abuela murió dos días antes que yo naciera. Súper quiera. Ah, y ahí... Es una historia, claro. Entonces, ahí hay una relación de matriarcado súper poderoso. No, ya hay una relación interesante. Tu abuela, pregunto. ¿Tu abuela cantaba? ¿Estaba relacionada con el tema de la música? No, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá cantaba. Toda la familia de mi mamá. O sea, bueno, mi papá también canta. Pero, en el fondo, desde la línea musical, viene bien fuerte desde el lado de mi mamá. Claro, pero el tema de los ancestros es muy importante. Porque, en el fondo, cuando tu abuela muere, es como, de alguna manera, hace un traspaso. Sí. El nombre, el nombre traspasa mucha energía, que es loco eso. Yo diría que el nombre traspasa también esa fuerza. Porque mi abuela fue una mujer muy luchadora, familia muy pobre. Fueron doce hermanos, tuvo doce hijos. Murieron dos cuando muy chico. Diez hermanos a quienes ella tuvo que cuidar. Obviamente, con mi abuelo Juan, pero ella era una mujer, dicen, porque no la conocí, que era muy poderosa y era una persona que entregaba mucho cariño a todo el mundo. Así que, esos intentos, de repente, a lo mejor, traspasarlo también con mis estudiantes. Trato de ser súper contenerlos, ¿cachai? Pero, además, darles como, es como, entonces, el látigo y la zanahoria, ¿cachai? Es como decirles, esta cuestión no es fácil. Y para mí no ha sido fácil. Sí, sí. Para mí no ha sido fácil. La onda de seguir esta carrera y de hacerme, en el fondo, en el campo teatral y musical, a pulso también, así como bien, con harta pega, digamos, trabajando harto. Sentís que tuviste que remarla así, duro, para poder ganarte un lugar, para poder ganarte un espacio, para sentir que... Sí, sí, y para estudiar también, sí, fue súper loco, porque en la época que estaba hablando hace muchos años, años, sí, años, sí, yo también soy de muchos años atrás. Hace años atrás. Yo entré, me acuerdo que en esa época, quedé en la Chile, para teatro, y cerraron, justo cerró las carreras Federici en esa época. ¿En serio? Sí, cerraron todas las carreras artísticas en la Chile, incluso mi hermana estudiaba periodismo, y también cerraron periodismo en ese momento, ella ya estaba adentro. Bueno, la cuestión es que ahí decidí estudiar en la Escuela de Fernando González, ahí me fui a dar la prueba donde Fernando, fui a donde Gustavo, finalmente me quedé en la Escuela de Fernando. Y de ahí, claro, pues yo sabía el esfuerzo que tenían mis papás de hacerme estudiar en una escuela privada igual, entonces los fines de semana hacía mis pitutos, ¿cachai? Hacía fiestas de cumpleaños, iba a hacer... Él no hizo eso cuando estuve estudiando teatro. Yo cuando estuve estudiando teatro, hacía animaciones infantiles, así. ¿Qué guapo? ¡Payafo! ¿Qué? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y estábamos en los cumpleaños, repartíamos... ¿Quién no sirvió una mesa cuando estuvo estudiando teatro? ¿Quién no sirvió una mesa? ¿Quién no sirvió una mesa? ¿Quién no sirvió una mesa? ¡Maravilloso! Oye, pero yo te cuento que, por ejemplo, a ti te fue mejor que a mí, porque yo, por ejemplo, no quedé en la Chile. ¿En serio? Ahora, la gente de teatro va a pensar que soy un fiasco, pero no quedé en la Chile. No, no hay que ver. No, ¿verdad? No quedé, no quedé. Ahora, la vida es muy justa, ¿eh? Volví de años después a la universidad como profesor de la universidad. Imagínate, hijos. La vida tiene esas cosas, esa vuelta es maravillosa. Es que eso es lo bonito, pero ¿sabes qué? Mira, yo ahora que soy profesora, ya después que salí a la escuela y me integré como docente, uno dice, igual es súper fome esa decisión que uno tiene al elegir a alguien. Entonces, ¿quién soy yo para elegir si en el camino te vayas a ser actor o en el camino vayas a ir descubriendo? Cada uno tiene sus tiempos, ¿cachai? Pero uno en ese momento era como, ¡guau, qué bebé! A mí también me fue súper bien en la escuela de Fernando. Como que, claro, pero después uno empieza a decir, bueno, cada uno tiene distintos estímulos. Lo importante es que esto te tiene que gustar mucho. Sí. Eso es lo que digo. Sí, para poder llegar donde uno está, yo creo que tiene que haber mucho de eso. Tiene que haber mucho de, como una convicción muy interna, muy personal para poder empujar. Mira, a mí me pasa una cosa muy loca contigo, porque tú proyectas una sensación que es muy buena, porque, y eso me imagino que tú lo sabes, en el medio, como, es como cuando uno dice, ¡Oh, no, hola, Emma Pinto! ¡Oh, qué sé! ¡Hola, Emma Pinto! A mí me interrisa tu presentación y me dice, ¡Pato! ¡Pato! Claro, claro. Es que yo, yo me acuerdo que si trabajamos juntos en la llamada y tú con las chiquillas, y ahora, pero, ¡Pá, drástica! ¡No, hay que hacer la cita! Muy bien, y me parece muy bien. ¿Sentís tú que proyectas esa sensación de, pá, de, de esa seriedad profesional? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Emma Pinto! ¡Es verdad! O sea, que... No te haga caer la chistosita, tú eres ¡Pá! ¡Drástica! Me gusta eso. Soy, soy súper, sí, me gusta la percepción. Soy muy disciplinada Me gusta la perfección Nunca estoy conforme con lo que yo hago Nunca Nunca Jamás me vas a encontrar feliz Incluso he grabado discos He grabado discos Y es como Sí, pero esto estuvo mal Imagínate después de haber ensayado Caleta Ya, pero una cuestión Pero en vivo, cuando estoy en vivo Cuando estoy haciendo una obra Cuando estoy haciendo un show Cantando en vivo, no me preocupo de eso Me voy en una volar Y me entrego así con alma y todo Y como que me importa Me da lo mismo si abrí mal la boca Si mostré la lengua Eso me da igual Pero después, en el momento Ya, ¿sabes qué? Ahora con el tiempo y con la edad Ya me río nomás Ya me cago en la risa Me cago en la risa Parra, a los 80 años Dice, el error es una fuerza motriz Reconoce el error como Reconocer el error Como parte de la perfección también El error es parte de la mano David, lo que me pasa Yo siento que El Alfredo Castro Que fue mi profesor Que fue mi maestro Realmente aprendí mucho con él En la escuela de teatro El Alfredo Una vez me retó Pero me retó en buena Me dijo Ay, me dijo No soporto tu humildad ¿Cachai? Como que no le gustaba Porque él sentía que yo hacía cosas muy buenas Pero que yo era muy humilde Y sabéis que siempre he sido así Como que no me la creo Esa es la cuestión Entonces tú me decís que La Emma Pinto No, pero yo creo que Esa proyección Tiene que ver que la pega Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de la humildad ¿Cachai? Tengo como Porque hay gente Que se cree en la raja Así como que digo Obvio Pero yo tengo como El ego al revés Obvio Yo me refiero a Emma A esa proyección Que tú tenías En la pega En lo coloquial Eres muy agradable Simpática Te reí mucho Yo soy maravilloso Para trabajar Me río mucho Más encima que Que bien loco Porque tenía Tenía un abanico Bien amplio De gente que había trabajado ¿Cierto? Es como Si uno revisa Tu biografía Es súper Transversal Desde la música Al teatro Desde grandes maestros Del teatro Como Andrés Pérez ¿Me entendí? Luego ¿Cómo se ha armado Tu carrera? ¿Te visualizaste En algún momento Que iba a tener Todo ese abanico Tan amplio? No, no me visualicé Y estoy muy agradecida Estoy súper agradecida De todas las No me arrepiento De ninguna decisión Que haya tomado Siento que soy afortunada De seguir haciendo Lo que me gusta Y en este periodo De pandemia También me siento afortunada ¿Por qué? Porque no he parado Como dices tú Soy disciplinada Y no me gusta La gente que se bajonea Y vamos nomás Y tuvimos que hacer Clases online Vamos con clases online Vamos a aprender Algo aquí O sea No podemos recaernos No podemos caernos Por esas tonteras Porque si no Y bueno En la lucha siempre Siempre luchando Muy en lo mío Apoyando Causas Muy en la En el anonimato Me gusta hacer mucho De demostrar lo que hago Pero sí Entonces quizás Como te consideras Un rostro De las comunicaciones Oye Yo creo que quizás La palabra Ahora encontrándola Es que me siento Súper respetada En ese sentido Sí Y eso bien Pues eso Eso se gana Con trabajo Se gana con oficio Así que muchas gracias A la gente que confía en mí A mí me pasa lo mismo Me costó Me costó Me costó No Pero es que yo tenía Un prejuicio contigo también ¿Viste? ¿Cuál? Yo tenía un prejuicio Es que todo Yo pensaba Que tú eras pesado ¿En serio? Que tenía miedo ¿Cómo? ¿Cómo? Tenía miedo Pato Cuando nos pusimos A hablar O sea Cuando Trabajamos Cuando tú dirigías Yo decía No conozco al Pato Ya viste los miedos Pues viste Si es una tontera ¿Cómo? ¿Qué querrá? A lo mejor no le va a gustar Como yo trabajo O Ay no No sé Lo que pasa es que No Puro prejuicio Pero ya El tercer día Cuando empezamos A trabajar juntos Me di cuenta Y tú me dabas Ya el espacio Para trabajar Con las actrices Y yo respetaba Tu espacio también Entonces fue súper bonito Sí Fue una muy bonita experiencia Y Tiene que ver con que Yo creo que a ti también Te pasa lo mismo Con Con trabajar con el otro ¿Cachai? Pero de verdad Trabajar con el otro Como de alguna manera Escucharlo Entenderlo Conocerlo Aprender del otro A mí me encanta Yo me di cuenta Que con el tiempo Me convertí en un director Que necesitaba mucho De los demás Es que yo creo que Esa es la clave Por ahí va el camino Ahora Claro Es justamente Pero a veces igual Estoy pesado A veces igual Estoy pesado Porque nosotros tuvimos Nosotros tuvimos Maestros Que son maestrísimos Pero que también tenían Como ese lado Muy egoísta Como de No Esto es lo que yo digo Y esto así se hace Y nos estamos dando cuenta Que ese abanico Como dices tú Hay que abrir Sobre todo Si uno quiere dirigir Porque Finalmente Los buenos líderes ¿Cierto? Entre comillas Son los que escuchan A todos Si no En el fondo No sirve Ahí hay dos cosas Yo creo Teniendo tu creencia Teniendo tu Que firme Digamos tu idea Absolutamente Yo estoy de acuerdo Con eso Uno tiene que Tiene que tener Espacios de apertura Y espacios de convicción Me entendí Que Que en el fondo Yo siempre digo Lo que tú haces También es como diciendo Ya yo creo en esto Y también ser Certo a ratos En eso Igual puedo ser pesado Puedo ser pesado Muy pesado Bueno yo Yo también Pues he sido pesada Como coach vocal Por ejemplo En momentos que Y ahora voy a Voy a entrar así Como a decirte algo Que es bien Dale nomás Privado Bien privado Bien privado No pero Con algunos directores Que me dicen Por ejemplo Oye Tenemos que Tener en un mes Cantando a este actor Y el actor no canta Yo le digo Yo no soy un mago O sea Yo En un mes O sea Esa persona Ojalá Estudie todos los días Pero no me olvidáis Que haga maravilla En un mes ¿Cachai? O sea Ahí hay Hay cosas Que son carencias Que tenemos nosotros Como Como la educación Del teatro musical Específicamente En el teatro ¿Cachai? Que no tenemos actores Preparados Completamente Para ser buenos cantantes Buenos actores Y buenos bailarines Por ejemplo Ahora También hay que pensar Que el teatro musical Que es un tema También que tú Te has metido Es nuevo Es como Está bien empañado Yo siento En nuestro país Estamos aprendiendo No tenemos una tradición No tenemos Algo que nos pueda sostener No De a poco Entonces A mí A mí lo que me gusta Que se está haciendo Es como que no se le llame Teatro musical Sino que se le llame O sea Por ejemplo Los Amores de Cantina Que nosotros hicimos Que ya llevamos Como más de 10 años Haciendo De Juan Rodrigán Se le llama Él le puso Trágico Media Musical Yo lo encuentro hermoso ¿Cachai? Porque es como Es bonito Cada uno le puede Ir poniendo los nombres Lo mismo que hicimos Con los hermanos Ibarra En el teatro Con lo de Víctor Jara Víctor sin Víctor Jara También Era especie De una cantata Era como una especie Están armando Como conciertos teatrales Que son muy bonitos Me gustan Oye Y bajo ese criterio ¿Tú crees que cualquier No sé Cualquier actor No puede cantar? Sí Sí puede cantar Siempre y cuando Se eduque Pero no podemos hacer Que cante O sea Una gran canción En un mes Puede cantar Por supuesto Pero Tenés que estudiar caleta Si es una cuestión De mucho tiempo Es un Es un Es un Sueño frustrado mío Yo siempre he querido cantar ¿En serio? Yo en la cantata Cuando hacemos la cantata rock Una vez yo canté La cantata rock En el momento En la parte final Una Monos como hermanos Y el El Ismael me pegó Una mirada Que casi me mató Esa mirada Que me pegó El Ismael Odo El subtexto era Cállate weón Cállate O sea Que ahora Haces mímica Eso hago Hago Porque me meto En la canción Final y hago Y todo el mundo cree Que estáis cantando Feliz Todos creen Todos creen Pero cuando Hagamos talleres Cuando quieras Yo te ofrezco Feliz Pero por supuesto Unámonos como hermanos Que nadie nos vencerá No, no llego Mira, solo te falta respirar los finales Sí, te falta respirar los finales Sí La tierra También será nuestro el mar Justicia para todos Ahí no llego Ahí ya Claro, ahí te viene el gallito Ahí te viene el gallito Claro, pero se puede Oye, Mara y Oz No importa Porque Ismael Ema Pinto Son No sé ¿Qué tienen en la oreja Dentro? Que son capaces De captar detalles ¿Sabes qué? Lo que hace cantar A una persona Es tener Trabajo auditivo ¿Sí? Sí, pues sí En el fondo Nosotros Aprendemos a hablar Y cantar por el oído Por lo mismo Yo tengo mal oído Por lo mismo Los sordos Los sordos Mudos ¿Cierto? O sea, los sordos Son muditos Porque no podemos Pero hay gente Que viene con Más capacidades No más Así como otras capacidades Para el cuerpo ¿No? Va a ser Tú estudiaste Tú estudiaste En la escuela La mancha La mancha Que era súper corporal Por ejemplo ¿Sabes? Entonces No, pero Por ejemplo A mí Yo me manejo No me manejo Tanto corporalmente A pesar de que Igual Por ejemplo Tuve experiencias Con el Mauricio Celedón Con el Teatro del Silencio Pude trabajar En un trabajo de investigación Cuando hicieron Nanaki Hace muchos años atrás En Valparaíso Yo me fui Me fui con él Como un mes Y medio A trabajar En unos containers Que estaban ahí En Valpo Y con los franceses Y subiendo Y yo haciéndome La de la Ya Llevando unas maderas Aquí Oye Pero era heavy Terminé Hecha Mierda Pero Aprendí mucho Bacán Oiga Y te has paseado Como con todos Los próceres Oye Sí Soy una Fortunada Soy una Fortunada Me encanta Celedón Somos re amigos Sí Por Mauricio Es que el Mauricio En ese momento Quería ponerle Voces Y canto A esa obra Que finalmente Se dio cuenta Como decía Andrés Pérez Evidenció que Su estilo No era con eso No había que poner Voces Y no había que poner Música Pero para mí Fue una experiencia En el fondo Yo fui a hacer Un estudio Así estudié Un mes y medio Con él Junto con el pape No sé si escucháis El pape El pape El pape Osandón ¿Cuál pape? ¿Qué haces pegada Rodrigo? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos nosotros? Sí ¿Qué más? ¿Estoy pegado yo O está pegada la Ema? Es mi cara Vamos Sí Pero se escucha Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No me dijiste Lo último Lo último que me dijiste Fue el pape Nos vino a penar el pape Pero el pape Osandón ¿Me estás hablando? No, el pape Osandón Sí, cierto El rubio Que te decía yo Pero si el pape Lo conozco Muchos años Me escuché el otro día En la calle Con el pape Igual lo reconocí Bueno A mí me pasó algo peor Yo lo vi también Hace un mes atrás Con mascarilla yo Pero yo iba en un auto Después de un ensayo Y le digo ¡Pape! ¿Quién me iba a reconocer? En un auto con mascarilla Yo le hago así Él me hizo así nomás Pero Ni cacho que era yo Yo estaba cagando Él hizo hola por si acaso Bueno Ese pape Con él Estuvimos en ese taller Con el Mauricio Celedón Claro Con una súper bonita experiencia Sí Pape de la compañía de movimiento Hicieron grandes trabajos Con la compañía de movimiento Con brumación Hace mucho tiempo Que no lo veía Y lo vi Lo vi ahora hace poco Yo me lo encontré en el banco Nada que ver Mira, nada que ver Nada que ver Me sorprendió La pandemia La pandemia Nos ha hecho reencontrarnos Con algunas personas también Eso es muy loco Sí Redescubrirnos Tú sentís que esta pandemia Es una oportunidad Para Para descubrirse uno mismo Y para descubrirse Con el entorno O sea Es que Absolutamente Puede sonar Cliché Pato Pero a mí En lo personal Como que me morí Y volví a nacer Así de que Sí Así de que Me fui En lo que Tenía que pasar Porque hay mucha gente Hay mucha gente Que se quedó pegada Y que se quedó En un espacio Como de Del limbo De cacho Sí Yo sinceramente Bueno Una de las cosas Que me pasó Tú hablaste de Matajari De mi banda Yo me fui de mi banda Sí Después de 20 años Que no fue No menor Pero para mí Es como Eso Acabas de decir Una cosa muy importante Emma Ya Dijiste Me morí Y volvían a nacer ¿Qué murió Entonces En esa pasada? Murieron Murieron Los miedos Murieron Murió De repente Pucha Aquí puede sonar Un poco feo Porque no tiene que ver Solo la banda Sino que tiene que ver Como todo El todo Murieron Incluso Personas Que yo quería mucho Murieron Para mí Como Como me decepcionaron ¿Cachai? No estoy hablando Estoy hablando en general Personas que Sentí que Que había entregado Mucho Y que Que no valía la pena Entonces Como que Sentí que Que murió Una Emma Que Que estaba muy Al servicio De los demás Y muy poco Para ella Eso Tú de alguna manera Dijiste tío Entonces Que en la vida Eres de esa persona Que entrega mucho Que entrega mucho Y que Y en esa pasada Te van pasando cosas Te van Soy una esponja Claro Soy esponja ¿Por qué mierda lo hice? ¿Por qué Y trato Claro Y trato de ayudar Y de ayudar A la gente ¿Cachai? De la muy Con todo mi corazón Y lo haría Mil veces más Pero ahora En esta nueva Emma Es primero yo ¿Cachai? Escucharon todos Para que les quede claro Tenemos Una nueva Emma No se aprovechen Pero te voy a ir a chutar No Que las fustanes Que se han aprovechado De la buena onda Del caribe Ojalá Desafinen toda la vida Claro Pero Y ahí Empezaron a crecer Cosas nuevas Por ejemplo Que quiero dirigir El próximo año Cosa que nunca he hecho ¿En serio? Así que te voy a Te voy a quitar La pega Pero Emma ¿Nunca has dirigido? Yo pensé que ya había No O sea Dirigí un egreso He dirigido dos egresos Ya Dos egresos Que nos ha ido bien Pero no he dirigido Y voy a dirigir Bueno Mandé el típico fondar ¿Cierto? Porque si no No tenemos cómo Pero igual lo mandé Y me lo voy a ganar Porque nunca he mandado Un fondar ¿Cómo no me lo voy a ganar? Pues digo yo ¿Cómo? 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 No, mandé un Hablando en serio ¿Cómo? He mandado varios fondares Que no me he ganado Yo, pero ya Yo nunca he mandado un fondar No, yo no estoy diciendo eso Mira Aunque si me lo gano No me lo gano Voy a hacer igual esto Vaya nomás Con todo Yo siempre dije Que dije Cuando tenga ganas de dirigir Voy a dirigir Algo Que tiene que ver Obviamente con lo musical Y algo que Realmente No lo sienta Gringolandia Entonces Yo dije Yo que voy a hacer un musical Que tenga que ver Con algo chileno Perfecto ¿Por qué? Espera No, no lo sienta No, no lo sienta No, no lo sienta Te entiendo Pero tenía un Tenía una opinión Con respecto al tema De los musicales Gringoloides Sí ¿Sí? O sea No te gustan tanto Se ha armado Se ha armado Espacio ahí Con pega Para la gente No, por supuesto que sí Pero aquí hay tanto O sea Hay tanta gente creativa Que podría hacer un musical Con tantos personajes Entretenidos Tenemos Argentina Aquí cerquita Le hacen un musical A Sandro Le hacen un musical Pero musical bueno ¿Cachai? O sea Aquí también Se está empezando A reconocer algunas cosas Creo que le hicieron Un musical a Silvia Claro Pero lo que pasa Que nuestra plataforma Todavía es pobre Tenemos que pensar eso Yo vi Hamilton En Nueva York Y quedé peinado Para atrás No Sí Dice Hamilton Hamilton Debe ser Debe ser hermoso Es que no Es que era como Para llorar Así Y más encima Un nivel de producción Y una Bueno Yo me Una música maravillosa Ahora ya que tú y yo Estamos trabajando Y nos vamos a contar A la gente Que estamos trabajando Para la cantata Santa María Que lo vamos a conversar Me imagino Yo me imagino Yo he tenido un sueño Por ejemplo De hacer la cantata Santa María Pero a nivel ¡Guau! A nivel Broadway ¿Te lo imaginás? Sería maravilloso Ya ¿Y cómo te sentís Aprochando ¿Cómo te sentís En la cantata En este momento? Me siento Hay un equipo increíble Uy Me siento Afortunadísima Agradecida Honrada No existen más palabras O sea De verdad Que esto Dentro de este nacimiento Nuevo Para mí Es como que me llegó Un regalo maravilloso Qué bueno Oye Aprovecho de contarle Dame un segundo Aprovecho de contarle A la gente Que el 12 De diciembre Por Punto Ticket Que uno se mete En Punto Ticket A Punto Play Y ahí va a estar Disponible La cantata Este 12 De diciembre Con un equipo Increíble Quilapayún Más voces Maravillosas Entre ellas Emma Pinto Bueno Si podemos nombrar A la Magdalena Matei A la Elis Morris A la Javiera Parra A la María José Quintanilla A Nati Yu Que va a estar Desde lejos Con nosotros La Colombina Parra Y Quiero llamar Emma Pinto Fuimos convocadas Invitadas Por los Quilapayún A hacer la cantata Santa María Que se cumplen 50 años Y de verdad O sea Ha sido Una experiencia Demasiado bella Y en la narración Alfredo Castro Y tú Sí pues Alfredo No se nos puede olvidar En la narración Y tú dirigiendo Todo el trabajo escénico Junto con Con Vicente Sabatini O sea Ya que más Podemos pedir Que la gente Compre su entrada Y de esto Por supuesto Por favor Por favor Compre su entrada Va a estar muy bonito No, realmente yo creo que va a estar muy bonito Yo la primera vez que lo escuché Después de los ensayos Es impresionante La energía que se pone En otro proyecto importante Tenía teatro Aparte de todo Emma también tiene teatro infantil Teatro ¿Se puede decir así? Teatro infantil En primera infancia Teatro primera infancia Estamos trabajando Yo estoy muy contenta Porque Yo digo Estuve la mala fortuna Y la buena fortuna Porque este El año Diciembre El año pasado Me invitaron La compañía Arangua A trabajar En teatro Primera infancia Y fue precioso Y dije Ya vamos Empezamos en enero Ensayar Unos cuatro Cinco Ensayos Nomás Y dijimos Volvemos en marzo En marzo Ensayamos dos veces Y vino la pandemia Y ensayamos Todo el año Todo el año Ensayamos por Zoom Todo el año Seguimos Esa fue una de las cosas Que más agradezco Porque Fue Estaba pasando el proceso De que Con la banda Matajari No nos estábamos Encontrando No había mucho Feeling de ensayar Y yo decía Ensayemos Aunque sea Porque no sé Mandémonos música Y había como un bajón Y yo decía No Estaba como En otro ritmo Y Vienen En ellos Que los Los chiquillos De Arangua Y con ellos Pasamos penas Y alegrías En pandemia Nos pasamos La vida Y después Nos fuimos al GAM A grabar Bacán Y tenemos Rodrigo Tenemos ahí Un videito ¿Cierto? Que lo podemos ver Y mostrárselo a la gente Para que Nos contéis Los detalles Que va a pasar Cuando usted Me diga Rodrigo Niño Cuando quiera Cuando quiera Ciclo Se llama este proyecto ¿Cierto? Ciclo Sí Es muy bonito Habla de la vida Y la muerte A propósito ¿Viste? La vida y la muerte De los animales De la naturaleza De nosotros En el fondo Ahí vamos New boy El árbol de vida Antigua Madera de surco noble Contempla el día Y la noche Ofreciéndole sus flores Ofreciéndole sus flores Nadie conoce su suerte La vida es transformación Como un susurro La muerte Nos revela su valor Nadie conoce su suerte La vida es transformación Como un susurro La muerte Nos revela su valor Nos revela su valor La muerte Ahí está Maravilloso Qué bonito Está bonito ¿Hoy está el El Álvaro ¿El Álvaro Pizarro? Sí, pues Maravilloso ¿Lo conoces? Sí, pues Hace mucho tiempo Uh, mira Está el Pelado Pizarro Que es maravilloso Bueno, de hecho El Pelado Fue el que me invitó Y le dijo a la directora Que es la Laila Araña Que me invitará a este proyecto Y estoy muy contenta ¿Quién más está ahí en el interés? La Terri Sará también Y la Cheri Sangüesa Actuando ¿Los actores cómo son? ¿Quiénes son los actores? Cheri Sangüesa El Andrés Sará Que el Andrés Sará Además cantante Canta increíble El Andrés estuvo en Cats En el musical De ese grupo Andrés Sará No tiene nada ¿Ves con Alberto Sará? No sé Bueno Los Sará son Poquitos Así que puede ser Puede ser ¿Cuánto son las funciones De esto? ¿Perdón? ¿Las funciones de esto ¿Cuánto es? Esto es el sábado Y pueden sacarlas Oye Pueden sacar las entradas Gratuitas Porque estamos en FanFest Y las pueden sacar Por punto ticket Pero son entradas Gratuitas Entonces usted se Linkea Va a ver función El sábado A las 12 Y a las 4 de la tarde Y después de cada función Vamos a estar conectados Como para Conversar Obviamente Para que la gente Que está con los niños Podamos hacer Algunas interacciones Con los músicos Unos músicos Maravillosos La música Es toda latinoamericana Está precioso El trabajo De verdad Que es un Trabajo de experimentación De investigación Que nos costó mucho Pero que estamos Muy contentos Así que Está bonito El espacio Bonito El tratamiento Que tiene Los colores La puesta en escena La puesta en escena Los materiales ¿Y para qué edad Estábamos hablando Como dijiste Reciente Desde los 3 añitos Para arriba Más o menos De 3 años Para arriba Sí Hasta los 99 Hasta los 99 La familia Lo va a pasar bien Porque de repente Hay cosas Que son tallas Que tienen que ver Como con Más para los adultos Posible Esa es la gracia Ahora Todo este trabajo Está pensado Y está En colaboración Con Comedia Theater Que es de Colonia de Alemania En Colonia Y nosotros Íbamos a viajar a Colonia Íbamos a estrenar En Colonia ¿Y por qué No pudieron viajar No sé ¿Qué pasó? Entonces Está como Todavía Posiblemente Si todos Se empiezan a arreglar Quizá en marzo No se sabe No se sabe Sí La cantidad De proyectos Que quedaron parados Así que bien Bacán A las 12 A las 12 del día Nuestro estreno A las 12 del día Este sábado Este sábado Chiquillos Se están escuchando Esto desde ya Le recuerdo Y gracias A mí se me olvidan Siempre decir Todas estas cosas Gracias a todos Los colaboradores Porque nos abrieron Las puertas Para ensayar Los últimos Bueno En pandemia Digamos Y con todos Los protocolos En Checoslovaquia Que nos trataron Súper bien Y después Nos fuimos al GAM Que nos trató Súper bien También Y pudimos grabar Y bueno Quedó muy bonito Sí El Checoslovaquia Recibe un aplauso Aparte Un espacio Donde se han armado Grandes montajes Se ha hecho Un gran trabajo Ahí Un espacio Y entre un profesional También Sí Me parece Muy bien Así que Oye Y aparte de eso Ya Tenemos el teatro Tenemos El teatro musical Tenemos el teatro Para la primera infancia Sí Tenemos la música ¿Dónde se ha puesto Tu corazón? ¿En todo? ¿O a veces se tiene que Dividir un poquito? Mi corazón Ahora está En mi casa En mi casa Con mi hija Y con mi hija Que se llama Florencia Que tiene 14 años Es una Es una loda Y mi perrito Que se llama Kim Que significa Dorado en japonés ¿Cómo es? K-I-N Kim Kim Y significa Dorado Que es El hijo de mi hija En realidad Soy la abuela Entonces En este caso Soy la abuela Soy la abuela De Kim Kim significa Dorado en japonés Qué bonito Bonita palabra Sí Ella la eligió La Florencia La abuela Es primero el amor Ahí El amor En mi casa Imagino El corazón Está puesto ahí Y yo me O sea Me imagino Que esta pandemia Ha sido Un aliciente En ese sentido O sea Se ha reforzado La relación con Florencia Y ha estado mucho más No es fácil Te lo digo yo Tengo un hijo adolescente No es fácil No Que no escuchen la Florencia No es fácil No No es fácil No Pero tengo una hija maravillosa Somos muy amigas Como que traté de tener La relación que yo tenía Con mi mamá Sí Mi mamá falleció Pero Mi mamá falleció Hace 11 años La Florencia Estaba muy chiquitita También cuando falleció Mi vieja Entonces Yo tengo una relación Muy de amistad Con la Florencia Y mi hija Canta ¿Canta? ¿Qué? ¿Canta? No No te puedo creer No Que te mueres Como canta Yo de verdad Ahí sí que No Pero ahí está ahí Hablando como mamá No 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 Sí Estoy hablando como mamá Mira Estoy hablando como Ah que maravilloso Estoy hablando como Pato Estoy hablando Ah ya Como el pato Florencia Por favor Así No Jamás le he hecho clase a la Flo No Pero bueno Sí es una cuestión De que me escuchó Yo canté con Matajari Hasta 8 meses de embarazo Así con una panza Roqueando Haciendo uno agudo Nació con el pulso En el corazón Uy no Tiene un oído Privilegiado Yo de verdad Creo que Canta muy bueno Y Tiene preferencias musicales Ella Sí A ella le gusta Le gusta Le gusta Ariana Grande Ese estilo de música Le gusta el soul Igual que a mí Mucho Mucho esa corriente Ya Entonces Escucha Y Wonder Oye ¿Y por qué? ¿Por qué? Emma ¿Cómo llega hasta el soul? Emma ¿Por qué? Yo llegué al soul Porque Mis tíos Desde yo Que era bien chica Me mostraban Yo tenía El hermano menor De mi mamá Imagínate Que eran 10 hermanos El hermano menor Tiene una diferencia Con mi mamá Así increíble Y él llegaba A la casa Vivió un tiempo Con nosotras Con mi familia Cuando él estudiaba Y Él llegaba Por ejemplo Con los Erwin and Fire Con un disco De los Erwin and Fire Llegaba con Con los Jackson Five Con Marvin Gaye Con pura música soul Entonces En las fiestas Nosotros hacíamos Coreografías Con mis primas Y entonces Disfrazábamos a mi prima Como te tú De Grace Jones Y ganábamos plata No Yo te voy a contar algo Que es muy bonito Yo tengo muchos primos Muchos primos Y todos Jamás pensé Que ibas a ser cantante Primero Yo tengo un primo cantante ¿Cachai? Así como cantante famoso Pero Yo jamás pensé Que ibas a ser cantante Mi primo Es Juan Antonio Labra Ah Sí Tú eres de los Labra O sea Yo Labra Ema Pinto Labra Me llamo yo Bueno Por el lado de los Labra Por eso te digo El papá De Juan Labra Era un cantante De tango Y además de una Una gran banda chilena Que se llamaban Los Flamingos En la época De los años Sí, sí Son parte de la historia Mascual Claro Entonces Ya por ahí Viene el lado musical Entonces Para mí era como Yo tengo harta diferencia De edad con Juan Antonio Entonces cuando llegaba Juan Antonio a la casa Era como Ay Yo me escondía de vergüenza Así como eran las primas Nos escondíamos de vergüenza Que venía el primo El cantante ¿Cachai? Claro El cantante Entonces Bueno Por eso te digo En la raíz Juan Antonio le decían El Michael Jackson chileno Era tan fuerte Sí, pues si me acuerdo Tenían un baile maravilloso Era increíble Pero yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo de la casa De las fiestas Estando yo, no sé De seis años Cinco años De seis años Juan Antonio con una banda Que él tenía En la fiesta Con tu año nuevo Con el piano cantando So I miss it I miss the lights on the morning En el piano Él cantando solito La raja Entonces tengo como esa Desde ahí Desde ahí nace esta cosa El sol Es que ¿Sabés qué? Hay una época En nuestra infancia Que era muy familiar Yo no sé Si ahora pasa mucho eso De que se junte Toda la familia Y que están Todos los primos Juntos Y que se hace esta cosa Como Esta cosa muy masiva Yo me acuerdo Cuando chico Me pasaba lo mismo ¿Sabés? También llegaba Juan Antonio Labra A mi casa Mira tú Claro Le decía Joven La música Te hará feliz ¿Ya quién se quedó pegado? ¿Quién se quedó pegado? La raja Oye Yo todavía Debo decir Con mucho orgullo Que todavía Me junto Con todos mis primos Y hacemos Por lo menos Cada dos meses Una junta Pero es que Para cagarse la risa Maravilloso A veces Con toda la family Y a veces Nos hemos ido Conte tú Todos Algarrobo A la casa De mi prima Y nos quedamos allá Un fin de semana Y lo pasamos Chancho Todos los primos Nadie más Oye ¿Y qué edad tenía Cuando te llegó la luz Dijiste Voy a hacer esto Yo voy a cantar Voy a actuar En cuarto medio Cuarto medio Cuando fui a ver Una obra en la católica Y vi a la Paulina Urrutia Haciendo un personaje En la Esperando La carroza Bueno En realidad Ese montaje Me acuerdo Haberlo visto Como de colegio Y Dije yo Aquí tengo Aquí tengo que estar Y en cuarto medio Yo siempre estuve Hice Yo participaba En mi liceo Mi liceo Liceo Alexander Fleming En el liceo Fleming Yo era Participaba En gimnasia rítmica Hasta que hacía Trabajo con cinta Entonces Competía Con otros colegios Y todo eso Siempre me gustó eso Y me gustaba Siempre estar En el cuarto medio Estuve en el coro El colegio Estuve en el taller De teatro El colegio Y con lo de Gimnasia rítmica Entonces yo decía ¿Cómo puedo abarcar Todo esto que me gusta? El teatro Así fue Y claro Y yo dije Papá Quiero estudiar teatro No se sorprendieron mucho Pero mi papá Era como Pero ¿Estáis segura? ¿Estáis segura Que quería estudiar teatro? Sí, estoy segura Mi mamá O sea Mi mamá era Decía Haga lo que quiera Lo que usted sea feliz Y así fue vos Y la música Ahí escuchamos La música De Matajari De fondo Sí Es disco Escucha la media voz Impresionante Gracias Sí Oye Y esa Me imagino que esa Esa Manera de entender La vida Que te Transmitió tu vieja Es lo que tú De alguna manera También buscarías Transmitirle a tu A tu hija Sí O sea En algún momento En esta pandemia También lo conversamos Porque yo le dije Hija ¿Te gustaría por ejemplo Si tú Quisieras Y tuvieras como El talento Porque a veces Uno siempre quiere Lo mejor para sus hijos Y mi mamá A lo mejor hubiese querido Que yo desarrollara Mi voz O como cantante O como actriz Mucho antes Desde que se me apareció No sé Va a ser como En otras escuelas Sobre todo europeas En que uno empieza A trabajar Desde muy chico Su desarrollo Artístico ¿Cierto? Y acá nos cuesta Pues imagínate Que ya ahora En los colegios Con suerte Esta música Están quitando Todo Nos cuesta A nosotros Entender eso Estamos mal No, absoluto No, pésimo Porque están haciendo Pésimo Estamos mal Desde una ministra De cultura Que tenemos Que un fiasco Es que Sabí Y lo que no nos preocupamos De la inteligencia emocional También Si esa cuestión Es como que Nos hacen como Como nos Exprimirnos como limoncitos Y te botan No, como si hay gente Que Antes existían El señor El señor que hacía El zapato ¿Cierto? Ese señor que hacía El zapato Es porque Es experto en eso Y porque ama Lo que hace Si a alguien le gusta El trabajo artístico ¿Por qué no tenemos Un apoyo? Un soporte Es como que No sé Mira Recuerdo Una vez Que le dije De muy mala manera A una persona Como que Estábamos en una fiesta Y me dice Ay tú canta Canta Así como que Ay que cante Que cante Yo le dije Ay tú Cortás el pelo ¿Por qué no cortás el pelo? O sea Es como Claro Como Y bajo ese criterio Emma ¿Cómo se le transmite A un hijo No solamente La convicción De 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 La energía Que hay que poner En este oficio Porque También transmitirle Que igual No es fácil Y que hay que De esa convicción Hay que sumarle Mucho trabajo Mucha interés Mucha fuerza Mucho Para que las cosas Realmente funcionen ¿Cómo se le transmite A un hijo Nosotros Nosotros como papás Tenemos que dar el ejemplo Haciéndolo Primero que todo Y segundo Es que Que ellos Abran sus ojos A la realidad O sea No podemos Hacerles vivir Un mundo Tan fantasioso ¿No? Ya por ejemplo Incluso En estas mismas redes Las redes sociales Que los cabros Hacen No sé Es que me dicen Pero mamá El tiktok Esto ganó No sé cuánto Y dicen Qué bacán Le digo yo Qué bacán Ya y de eso vive Esa persona Ya si Gana por eso Ah Puta Qué bacán Pero eso se va a acabar En algún momento Y va a venir otra moda Y hablamos así Tanto como Hablamos de los artistas Hablamos hace poco Porque me decía Que por ejemplo Creo que Eh Eh ¿Quién es este Bad Bunny? Creo que se retira De la música Y todo Y yo le decía Pero hija Eso es un producto Sí Eso es un producto Y va a aparecer otro Y a lo mejor Es un marketing O sea Es como En fondo No esconderle La verdad De la única manera De que las personas Eh Vivan una realidad Estamos en Chile Estas son las carencias Y esto es lo que podemos hacer Y podemos cambiar también O sea Mi hija Está en toda la efervescencia De De Que tenemos que cambiar esto De que vamos para allá Y que vamos a la marcha Y que sí Y si tu hija Y si Florencia Cambia en el camino Y dice ¿Sabes mamá? Quiero que tuviera ingeniería comercial Que lo haga ¿Sí? Vamos a decir ¡No! ¿Qué vas a hacer? No Que lo haga ¿Sabes por qué? El padre De la Flo Mi expareja Que nos llevamos súper bien Somos muy amigos Estamos como hace Hace cuatro años separados recién Es ingeniero La Florencia Debo decir Que es una excelente alumna Es una alumna Muy buena La Florencia Está quedando muy bien Parada en esta entrevista ¡Qué maravillosa! De hecho Hasta el momento La Florencia Está quedando mejor que tú Te superó Te superó Lo amo Hago que sea así Hago que sea así Te superó La Florencia Vamos a dedicar Este programa Está dedicado a Florencia ¡Sí! ¿Está ahí contigo la Florencia? No Está en clase De hecho Le quité Le quité el computador Ella se fue A trabajar ahí Sí Maravillosa Este es nuestro espacio Para las clases Yo hago clases acá ¿Está en clase online ¿Está en clase online O presencial? Sí No Está en clase online Porque Abrieron el colegio La Florencia Pero eran dos semanas Y en realidad No valía mucho la pena Maravillosa Bueno Vamos entonces Cerrando nuestra entrevista Nuestra conversación Nuestra conversación Estamos en la 1 a 3 Nuestra conversación Disculpa Yo no hago entrevista Yo converso con la gente Oye Conversé más yo No Pero me gusta Pero si tú eres la conversadora Pues yo soy el Es que no conversó Rodrigo nada No Es que Rodrigo Escucha Yo escucho Estoy aquí para escuchar Después asimila Oye Solo quería decirte Que Muchas gracias Gracias por este espacio Es que se me hizo así ¿En serio? Sí No pensé que había pasado una hora Pero espérate Que no se nos vayan cosas importantes Tenemos el 12 de diciembre La cantata Santa María de Iquique Las entradas están en punto Iquique Oye Debo decir que me tocó duro Me tocó heavy Sí Las voces más aguditas Pero bueno Ahí estoy dándolo con todo Decirle Vaya a llegar Vaya a llegar con todo Así va a ser Con la fuerza que tú me dijiste Te voy a entregar esa energía Sí Nada Mira Lo único que quiero decir Para que nadie se enoje conmigo Porque este año Me han pasado cosas bonitas Felipe Ríos me invitó A dos proyectos que grabamos Y que están en cartelera En estos momentos Que se llama La pérgola en concierto ¿Ya? Que está por Passline Uno puede comprar su entradita Y el corazón de melón Que es como una especie De varieté Donde es una cosa media Así tipo bim bam bum Y ahí me tocó hacer Un personaje que me encantó Que era como la Olga Guillo Cantando ¿Qué sabes tú? ¿Qué es pasar? La noche en vela ¿Ya? Y eso está también En punto Iquique Entonces está en cartelera Ciclo Teatro Para primera infancia Gratis Este sábado A las 12 Y a las 4 de la tarde La cantata Santa María Con los Quilapayún Y unas colegas maravillosas Tú en la dirección Artística De dirección ¿Cómo le podemos poner A tu A tu participación? Dirección artística Dirección escénica Dirección escénica Ya escénica Así es que compren su entrada El 12 Realmente épico Maravilloso Imperdible Maravilloso Déjate una Déjate una Para un pobre creador Y voy a hacer Un pobre creador Para la gente Que le gusta Como canto Y que me quiere seguir Gracias a Matajari Porque estuve 20 años Con Matajari Que los amo Profundamente A la Ludwig van A mi primera banda También Porque sin ellos No habría aprendido De la música De lo que soy Porque no soy una cantante No soy cantante No me considero cantante Desde que estudié En una escuela de canto Pero Si ya Soy cantante Ya el tiempo Me hizo ser cantante Y muchas gracias Se viene mi disco solista Maravilloso Ahí cerramos Con el disco solista De Emma Pinto La gran época Así que nos estamos Despidiendo chiquillos De que bueno verse Acá termina un programa Maravilloso Una conversación Esto no son entrevistas Son conversaciones ¿Por qué? Porque en la vida Lo he dicho Muchas veces Nada mejor Que verse Esto ha sido Que es buena verse Gracias Niño bueno Gracias Emma Pinto Mi cariño Mi respeto Mi amor Igual Y todo Y un abrazo grande A Florencia Nuestra diva Nuestra diva Futura Nuestra diva Nuestra entrevista Chao 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 Chao